Música 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Es el pasito! ¡Es el pasito! ¡Fui! ¡Suscríbete! 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 ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! ¡Vamos, vecino, padre! ¡Vamos, vecino, 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 vecino! ¡No,wartVol, vecino, 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 vecino! ¡Vale! ¡Vale! ¡Oye, oye! A Lusita de la Buena, los mares A Lusita de la Buena A Lusita de la Buena A Lusita de la Buena, los mares 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 A Lusita de la Buena A Lusita de la Buena A Lusita de la Buena, los mares A Lusita de la Buena A Lusita de la Buena, los mares 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 y 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 señoras y señores nos vamos a la unión americana y a centroamérica Próximamente BOMBES DE REINAS de la Unión Americana y en la gira por centroamérica Ánimo, señores, buenas noches. Venga, rey, 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 rey. Allá para los filos Chávez. Hola, familia Chávez. Y ya llegaron los rojas. Eso. Allá para la familia Bautiza, saludos. Y vámonos a Puerto Escondido, familia Reyes. Eso. Y hasta Guadalajara, señores. Arriba la familia López. Arriba la familia López. Epa, epa. Venga, regala un poquito más de ritmo, pero un poquitito no más. Un poquito. Un chiquitín. Allá va la gente de Rancho Guadalupe presentes esa noche. Y arriba San Juan Vistepe, nuestros vecinos. Vámonos a Canama, amigos. Allá va la gente de Rancho Guadalupe. Saludos para la familia Vázquez Morales, para el primo Sergio Castillo, Zapatelle Pelado. ¡Ritmo, ritmo, ritmo! ¡Se cansaron! Vamos a continuar en esta noche el grupo de la cumbre para todos ustedes, por supuesto también saludando a nuestros amigos alternantes, por ahí nuestras amigas de arena de póker, por ahí los amigos de este lado también, no recordamos su nombre, pero le mandamos un saludo muy especial. Vamos a continuar con más temas compadres, lo traemos en el repertorio directamente desde la costa de los de aquella Pinotepa Nacional, Comparito. Así es compadres, desde la costa de Pinotepa Nacional, Comparito, por primera vez en este buenísimo lugar, Comparito. Y desde que llegamos, ahí vimos a un camaradita que nos solicitó un temita, que se dio a conocer por toda la costa de Guerreros de Oaxaca, compadres. Y esperamos que sea de su agrado, se llama Mincabañita. Oaxaca, con tributos. ¡Hombre! ¡Uy! Música Don Rosita, ya me voy a casar Don Dolores, a la orilla del mar Don Rosita, ya me voy a casar Don Dolores, a la orilla del mar Pobrecita, muchachita, cuando tuyo podía pasar Yo me quedo con Dolores, a la orilla del mar Pobrecita, muchachita, cuando tuyo podía pasar Yo me quedo con Dolores, a la orilla del mar Y es el lujo de la cumbre Es la nacional Vaya, vaya Tengo mi caballita Donde guardo mis amores Para ver mi conocita Y amanece con dolores Tengo mi caballita Donde guardo mis amores Para ver mi conocita Y amanece con dolores Con rosita Yo me voy a casar Con dolores